En 2007, Nokia anunció el E90 Communicator destinado a entornos profesionales, un producto elegante y clásico en apariencia, con buenos acabados y un cuerpo de gran solidez, en cuyo frontal se contaba con un teclado alfanumérico con teclas muy anchas, botón de selección y de dirección, teclas de llamada y un acceso directo al menú de aplicaciones. En el exterior se contaba con una pantalla de 240 x 320 píxeles, el auricular y el botón para apagar y encender el terminal. Este smartphone con un grosor de 2 centímetros y 210 gramos de peso no traía conexiones ni renuneras en el lado izquierdo, pero en el derecho sí había un botón dedicado para la cámara de fotografías, el puerto de infrarrojos y un botón para comandos de voz. En el lado superior no hay nada que destacar, mientras que en el lado inferior se puede ver la conexión de 2,5 milímetros para auriculares, puerto mini USB para el cable de datos y conexión para el cargador. En la zona posterior había una cubierta de plástico que escondía la batería de 1.500 miliamperios, habiendo en el margen inferior un compartimento para insertar una tarjeta de memoria. En el margen superior se incluía el flash LED, una cámara de 3,2 megapíxeles y el altavoz del terminal. Para no perder la identidad de un Nokia Communicator, al abrir el teléfono se accedía a un amplio teclado QWERTY y una gran pantalla interior de 800 x 352 píxeles. El teclado de este teléfono, que no era precisamente muy cómodo al uso, traía 65 teclas entre las cuales había accesos directos a funciones tales como la activación de la conexión Bluetooth o la gestión del volumen del sonido. En el margen derecho había un botón de selección y botones de dirección para manejar la interfaz de usuario. Lo que más destacaba al abrir el teléfono era la pantalla interior de alta resolución. A su derecha no faltarían botones para manejar opciones de aplicaciones y a su izquierda se contaba con botones para gestionar llamadas entrantes y con una cámara para videollamadas. El E90 era un teléfono móvil muy enfocado al uso por parte de ejecutivos, desde cuya pantalla exterior se podía disfrutar ya de las ventajas de Symbian 9.1 y su interfaz S60 tercera edición. Se contaba con un completo menú de aplicaciones desde el cual gestionar los mensajes, cambiar entre los modos de sonido, manejar los ajustes del teléfono, configurar conexiones inalámbricas disponibles como Bluetooth, Wi-Fi e infrarrojos, aprovechar aplicaciones de oficina o desconectar por unos minutos reproduciendo contenidos de audio y de vídeo. Symbian incorporaba un funcional reproductor de música digital con una interfaz sencilla pero visual, con modos de sonido predefinidos y con un ecualizador multibanda. Pero la productividad en el trabajo se exprimía al abrir el teléfono y aprovechar cada una de las funciones avanzadas para gestionar contactos, mensajes, acceso a internet, notas y calendario. La gran pantalla permitía disfrutar de una vista ampliada del menú de aplicaciones, luciendo aún más la interfaz del reproductor de música, aunque siendo clave el espacio disponible para editar documentos con Quick Office. Con el E90 Communicator, para utilizar la cámara trasera de 3,2 megapíxeles, era necesario cerrar el teléfono y utilizar la pantalla exterior. Ajustes disponibles, nada mal, teniendo en cuenta que no era un terminal pensado para el entretenimiento. Compensación en la iluminación, modo de fotografía secuencial, varios modos de escena, resolución de la foto final, entre otras opciones. Este Communicator era una de las grandes apuestas de Nokia para cautivar a los usuarios móviles en entornos profesionales exigentes.